Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Por qué Dios lo hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de existir Adorarte para mí fue reinicio En tus pensos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo ya me ha devolvido Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios lo hizo quererte? Van a hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus pensos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha me ha devolvido Es la historia de un amor Te ha me ha devolvido purpose Gracias.